somos la estación número uno de Puebla y lo seguimos demostrando con Marco Giovanni el venado jueves a domingo de doce de la noche a seis de la mañana la mera mera es la grupera ochenta y nueve punto tres el poder de mi identidad estrena una Hyundai Tucson dos mil veinticuatro desde siete mil setecientos noventa y nueve pesos al mes y bono de diecisiete mil pesos o seguro gratis visita tu distribuidor Hyundai en Puebla y manéjala promoción valida al dos de octubre de dos mil veintitrés consulta términos y condiciones en Hyundai punto com punto MX de ganar promociones Hyundai sí 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 cuando por fin te dicen que sí ya no podrás escuchar otra cosa story la tarjeta de crédito que te dice que sí aprobamos al noventa y nueve por ciento de aplicantes sin importar su buro de crédito y sin pagar anualidad pídela ya en storycard punto com y comprueba que a ti también te diremos que sí cumplimos cuarenta y cinco años siempre preparados para todo lo que necesites compra papel higiénico astalia cuatro rollos o cloralex variedad novecientos cincuenta mililitros más quince pesos diávate salchicha kill de dos cientos gramos además compras al más de noventa gramos dos por cuarenta y cuatro pesos Oxxo cuarenta y cinco años a la vuelta de tu vida valido el cuatro de octubre consulta productos participantes en tienda prepara con Danone la lonchera extra deliciosa de tus hijos aprovecha los precios más bajos de Danonino Dani Danone mix y más come bien vigencia del uno al treinta de septiembre de dos mil veintitrés con Kia Rio forte sedán la nueva movilidad está hecha con calidad mexicana estrena el tuyo con tasa del siete punto siete por ciento y cero por ciento de comisión por apertura hoy con Kia tienes la nueva movilidad más cerca de ti Kia el INE garantiza que todos los partidos políticos nacionales cuenten con financiamiento público equitativo para realizar sus actividades ordinarias y de campaña este financiamiento es aprobado cada año y se otorga mensualmente con base en fórmulas establecidas en nuestra constitución para conocer las cantidades otorgadas a cada partido consulta INE punto MX INE la medalla belisario domínguez es la máxima presea que reconoce anualmente a las mexicanas o mexicanos que destaquen por su ciencia o virtud en grado eminente y también como servidor de nuestra patria o de la humanidad el senado de la república convoca a la ciudadanía a postular a aquella persona merecedora de esta distinción hasta el 30 de septiembre próximo las candidaturas deberán proponerse únicamente en medalla belisario domínguez punto senado punto go punto MX senado de la república sexagésima quinta legislatura la información es poder poder para aprender mejor es motor para el crecimiento nos ayuda a conocer y exigir nuestros derechos la información visibiliza la diversidad y fomenta el respeto para todas y todos 40 años de conocer méxico si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte no aceptes tachas pastas anfetas cristal sean pastillas coloridas o pequeños cristales todas son metanfetaminas muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte porque terminas pagando mucho más si te drogas te dañas la felicidad que necesitas está en ti con tu familia tus amigos y la comunidad secretaría de educación pública gobierno de méxico del 22 al 24 de septiembre disfruten el pueblo mágico de atlixco la 58 edición de su gran fiesta el buey atlixcayot 2023 un espectáculo lleno de color que reúne las danzas tradicionales más representativas del estado en el cerro y la iglesia de san miguel asiste y se parte de esta fiesta de identidad poblana un gobierno presente fomenta y promueve nuestras tradiciones gobierno de puebla gobierno presente que no te ocurra tu peor pesadilla quedarte parado en medio del camino lleva tu motor al máximo rendimiento con lubricante rubia de total energies protección excepcional mayor eficiencia en combustible y resistencia máxima en cualquier condición descubre el poder que te impulsa en carretera elige lubricante rubia de total energies para motores que nunca se detienen estás comprando acero para tu proyecto y claro que elegiste ternium pero verificaste que estés en el sitio oficial de ternium cuidado existen páginas falsas que se hacen pasar por ternium confirma que estés en el sitio oficial triple w punto ternium punto com y si tienes dudas pregunta en las redes sociales de ternium ternium el acero de méxico spin premia celebra los 45 años de oxxo con increíbles premios para ti gana puntos que podrás utilizar en tus siguientes compras acumula más estrellas al pagar con spin by oxxo descarga la app de mi oxxo y participa consulta términos y condiciones dentro de mi oxxo app en la dinámica de aniversario con ikea hazlo a tu manera con los muebles y accesorios que tenemos para ti aprovecha bajamos los precios de más de dos mil productos organiza tu recámara con el buromal de dos cajones llévalo por mil novecientos noventa y nueve visita ikea puebla en centro comercial vía san ángel o ikea punto mx precios en moneda nacional incluyen iva válidos el 10 de agosto al 11 de octubre de dos mil veintitrés consulta precios restricciones y disponibilidad de productos en ikea punto mx el centro de capacitación sandoval vallarta invita a los niños niñas adolescentes y adultos aprender inglés niveles básicos intermedios y avanzados cursos presenciales y en línea contamos con examen de ubicación informes e inscripciones en diecinueve oriente cuatrocientos siete quien triple doble punto sandoval punto edu punto mx iniciamos veintiuno de septiembre lo mejor de méxico está en soriana aprovecha que el plátano está solo veintitrés ochenta sí a solo veintitrés ochenta el kilo y lleva cebolla blanca a veintisiete ochenta el kilo sí a solo veintisiete ochenta el kilo martes y miércoles del campo de soriana solo diecinueve y veinte de septiembre aplican restricciones llegó tu oportunidad de estrenar la nueva chevrolet cheyenne z r dos ahora con bono de sesenta mil pesos más año de seguro gratis y dieciocho meses sin intereses imponente diseño poder y tecnología para dominar en todo terreno visita tu distribuidor chevrolet más cercano o entra chevrolet punto com punto mx para conocer modelos información términos y condiciones la vida se disfruta en familia y con un vaso de leche pascual en el desayuno se disfruta mejor leche entera pascual está adicionada con vitaminas a d y calcio que ayudan a tener una mejor nutrición saborea un delicioso vaso de leche pascual con chocolate cereal o simplemente bien fría leche pascual para todo el desayuno un producto de cooperativa pascual come bien pero el x green la pintura más confiable además de darle color a tus espacios los protege con su nueva fórmula antiviral es una pintura ecológica que elimina virus bacterias y hongos y está disponible en más de novecientos colores protege a tu familia con ambientes más sanos con confianza con city banamex has crecer tu dinero por tiempo limitado obtén hasta doce por ciento de rendimiento invirtiendo en pagaré tú eliges el plazo acude a tu sucursal y abre tu cuenta hoy mismo con city banamex gana más consulta términos y condiciones en city banamex punto com diagonal haz más dinero siendo el aceite original la misión de bálpolin ha sido la misma desde mil ochocientos sesenta y seis prolongar la vida de los motores y mejorar su rendimiento creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje la primera mezcla sintética y continuaremos innovando siempre innovando para mantenerte siempre hacia adelante bálvoli el aceite original las voces más virales que dominan la radio en puebla no paramos de ser la mera mera la la grupera ochenta y nueve punto tres vámonos con más música llega la chica revera se llama mi problema oigan quiero mandar un saludo muy especial para sandra que nos está escuchando ya en papalotla de parte de misael que él está en san pablo del monte un fuerte abrazo hermosa y mucha fuerza siempre he sido honesta y en verdad no me arrepiento corazón siempre volví limpia sin los besos ni perfumes ni otro amor siempre he sido abierta